Muy triste, muy sucio, no es como, bueno, antes era alegre, todo era limpio, todo era bien, era hoy. Mira nomás cómo está, mira nomás la basura, está abandonado, bueno, municipio de verdad que no, ya no cuenta, creo que es. Porque no hay nada de, al contrario, si usted deja algo, pero aquí, bueno, es pues sí. Se roban todo lo que uno trae, ya no es respeto para los fieles difuntos, uno quisiera que respetaran, porque viene uno y ya no encuentra uno nada de lo que uno trae. Es muy sucio amigo, sucio y roba mucho, roba mucho, roba y quebran las cruces. Ahí está donde me va a dar mi papá, de ahí al lado, le arbolaron los floreros, le arbolaron la flor que tiene como arco, la cruz lo quebraron. Ahí está la flor quebrada, aquí está la cruz todo quebrada, toda la cruz quebrada, a veces encuentra uno cosas, a veces es uno veladora prendida y de repente te tapé es la veladora. Las flores pueden utilizar, las flores bonitas vienen y los saquen las flores de la campilla. Ahí la he pasado dos veces me ha robado las floreas. Y a ver a Cuaraque, porque la época que vine, como usted aquí, un pedazo de cruz, la otra cruz ya está boteando por el... Que no abandonen además sus tumbas, porque hay muchísima tumba abandonada. De vez en cuando, acordarse aquí. Es obvio que no pueden estar todos los fines de semana como en antaño se acostumbraba, pero es importante eso, porque hay muchísima tumba abandonada, muchas veces. Y la verdad al municipio que pues también todo el año trate de mantener esto con un poco más de cuidado. Creo yo que para eso se paga un mantenimiento, porque ahorita pues sí andan recogiendo basura, andan limpiando, pero este, fuera de estas fechas, si no es el 10 de mayo o muertos, buenos días. Fuera de fecha, este, pues es muy común ver bastante vacía, por todos lados. Es el Panteón Municipal de Tuxtla Gutiérrez, que a días de la celebración de Todos Santos y los Fieles Difuntos, ya comienza a recibir visitantes, mismos que denuncian las malas condiciones en que se encuentra el Campo Santo. El ayuntamiento les responde, sí están trabajando y a lo que posiblemente llamen basura, sea a las hojas que se desprenden de los árboles. Nosotros estamos haciendo un programa permanente de limpieza. Hicimos un trabajo con todas las áreas del ayuntamiento de una limpieza integral que vino desde el desmonte, el desierve, la poda, de todo, el producto verde que se tenía y también llevamos a cabo un descacharramiento en el interior. Considero que es un tema que los ciudadanos confunden, porque los panteones ahorita, en este momento, nosotros tenemos un monitoreo real de que el panteón se encuentra totalmente limpio, está documentado por cualquier situación, pero la gente creo que todavía no comprendemos el alcance de la situación. En el interior de los panteones tenemos muchos árboles que están cambiando de hoja constantemente y los ciudadanos piensan o le llaman eso que es basura y eso no es basura, es un producto del desecho de los árboles que caen sobre las tumbas y esto es lo que los trabajadores del ayuntamiento están constantemente barriendo, sacando, retirando de los lotes y bueno, se van acumulando en pasillos, pero no es basura y por otro lado decirles que todo, las 8 toneladas que se generan semanalmente de producto seco, de las flores que van llevando los ciudadanos se concentran en los pasillos, es un trabajo que se hace de manera semanal y ya tenemos contenedores donde ahí se deposita todo este producto seco y el camión de basura nos apoya para poderlo inmediatamente trasladar a las zonas de composto. Y aunque la autoridad contradiga a lo dicho por la ciudadanía el descuido del panteón es una oportunidad de empleo para muchos. Ahorita el trabajo de pintura está muy escaso todas las bóvedas están sucias, pero no vienen los familiares a limpiar sus bóvedas y necesitamos que vengan para que se vea limpio el panteón sobre todo y necesitamos que vengan de volada porque ya nos quedan 4 o 5 días y ya no hay mucho trabajo de pintura. Este bendito año está más escaso, este año está más escaso, demasiado escaso. Hay bastante trabajo ahí, pero no vienen los familiares a arreglar sus tumbas, acomodarlos ni nada. El ayuntamiento confirmó que el panteón estará abierto para las celebraciones de Día de Muertos. Será obligatorio el uso de cubrebocas y respetar los protocolos sanitarios. Solicitan que la presencia al interior del panteón sea lo más breve posible. Vamos a trabajar ahora para el periodo de Día de Muertos a partir del día 30 y 31 de octubre y por supuesto los días principales que son 1 y 2 de noviembre. Esto es con la finalidad de poder distribuir todos aquellos ciudadanos que acuden a visitar familiares ya fallecidos en 4 días. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.